Música 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 Juan, que hace? Me quedé dormido, siempre llegando tarde Permiso, si A los ensayos no llegabas Me clavaste acá ¿Qué pasó? Problema con George, todo culpa de Paul ¿De Paul? Me extraño Mirá que Paul en los Beatles siempre fue el más prolijo En el grado del 1 al 10 Fó Por fanatismo así bitleano ¿En qué número te ubicás? ¿En qué graduación te ubicás? Del 1 al 10 Bueno, no, yo tengo que respetar mucho La gente No importa, no pienses en la gente No respetes más a la gente Por mí mismo Ah, ¿grado de fanatismo? Pensé que habías de conocimiento No, no, no conocimiento Fanatismo Fanatismo Ah, 10 10 Traje un bolillero con 200 canciones de Lobito Ponemos el bolillero en la mesa Sacás canción Yo te tengo que tararearla Cantarle un pedazo Un estribillo No importa Tengo que dar fe De que sé que estamos hablando Bien Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta A ver quién cae primero Acá saco uno Si, sacás una Lees Te leo el título del tema Dale Uff Está jodida Me parece Está jodida Album blanco Uff Si, bueno I will I will Who knows how long I love you You know I love you still You know I love you still Will I wait a lonely lifetime Oh I'm looking through you Album Robert Shaw I'm looking through you No, 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 no Le salto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Está bueno Está bueno Está bueno Vamos a bailar Yo que sí Yo te la tiro I've just seen a face Vamos I've just seen a face I can't forget the time All place was magic Just a girl for me to stay Ha probado No, no No, no Es difícil de cantar en realidad La canción es conocida La canción es conocida Taxman Buah No Chant 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 Esta Por favor Chant 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 Oh yeah, and I need you ¡Uh, uh, uh! ¡Qué largo! ¡Vamos a la B-road! ¡Ah, bien! I want you, G-Sow Heavy ¡Ah, el Javier también, ¿eh? Bueno, señor, le tocó lindo tema. Lo canta Paul. Tiene unos lindos coros de apoyo. Lady Madonna. Esta es toda tuca, tengo. Act natural. Oh, bueno. Act natural.